No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. La banda le prosa le agregó de corazón, estas pichadas se merecen en canción, en acentu. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. La banda le prosa le agregó de corazón, estas pichadas se merecen en canción, en acentu. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. La banda le prosa le agregó de corazón, estas pichadas se merecen en canción, en acentu. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. No voy chacalero y bodé, yo quiero ver en un combate con aleja alguna vez, pero sin correr. La banda de los carreros se corren, el bandera de los carreros, el bandera de los carreros se cinco, el bandera de los carreros, el bandera de los carreros es lo que lo es, en un combate con la neta alguna vez, pero sin correr. La banda alegrosa ya llegó De corazón De esta tristada se merece Que el pastor Quieras eso Lobos, chacaleros y goles Los quiero ver En un comate con la letra De una vez Pero sin corte La banda alegrosa ya llegó De corazón De esta tristada se merece Que el pastor Quieras eso Lobos, chacaleros y goles Los quiero ver En un comate con la letra De una vez Que el pastor De una vez De esta tristada se merece Quieras eso Lobos, chacaleros y goles En un comate con la letra De una vez De otra vez De una vez Que el pastor Gracias por ver el video.